Hoy material de pubertería, la mayor cantidad posible de los que tenemos aquí, hay algunas más, pero vamos a ver las más importantes. Empezamos con los cajillos salzeros de diferentes tipos. Este es sólo para diestros, porque a la hora de servir para los zurdos no nos vale. Un tenero de angular, que tiene que ser de madera y dentro de sus plastiquitos sólo de un uso y demás. Dejo el razonado de manzanas, un gusanillo para hacer costelería, una foto de madera, sangría para cualquier cosa que tengamos que hacer. Diferentes tipos de moldes de palas de tartas. Hay algunas que creo que están por ahí, que son para huevos. Estos son para tartas, servicio de tartas o para servicio de algunas cosas en el bufet. ¿Vale? Podéis utilizarlo. Esta es la de huevos, ¿vale? Pala de tartas. ¿Y otra cosa? Pala de tartas. Vale. Ha dicho pala de huevos que es esta. Y pala de huevos que creía que estaba por ahí. Un arroz a la cubana que viniera. Vale, esta sería la de huevos. Para algún tipo de bufet donde tengan huevos fritos puestos, para servir utilizaríamos. Esto es una gubia que utilizamos para los huesos, para el jamón o lo que sea, ¿vale? Para buscar, pero no es muy común. Diferentes cuchillos para tranchelar o trinchar carnes y pescados. ¿Vale? Son más grandes de lo habitual. Esto es la colección de tenedores. Ostras, que es más ancho. De pescado, que tiene aquí las dos marquitas. Postre y tenedor trinchar. ¿Vale? De aquí para allá. Esto es un cuchillo para quesos. Dos cuchillos para carne. Uno en monobloc y otro en dos piezas. Son para solomillos, chuletones, entrecot y demás. Estos que tenemos aquí. Esto es un cuchillo de lancho o de mantequilla. Que he usado antes mucho. Cuchillo de postre. Cuchillo trinchero. Pala de pescado. Esto es una pala para cuando servimos, sobre todo, en cazolas de barro. Pues cocochas, merluza, lo que sea. Que tiene una pequeña muesca. Con esta muesca puedes quitar si queda alguna espina. Y además te puedes comer la salsa. ¿Vale? Siempre que sea un pescado a la salsa y tal. Además de los cubiertos de pescado, ponemos una cuchara de postre para la salsa. Una cuchara sopera. En este caso podemos poner esta. Una cucharilla americana. Para, sobre todo, cócteles. ¿Vale? Una cuchara de madera para mostaza. Hay cuchara de madera. También estuchada. Como la que tenemos aquí de las ampulas. Para la sopa castellana. Sopas de ajo. Todas estas que son muy calientes. Que lo que hacen es que no retienen tanto el calor. Y a llevárselo en la boca. No te quemas. ¿Vale? Bien. Estas cucharas que hay aquí. Esta cuchara. Que ves que es como cuadradita y tal. Es para helado. ¿Vale? De hecho, todas las que nos dan de helado en verano. O sea, de plástico. Tienen la parte de arriba totalmente lisa. ¿Vale? Este sería para helado. Cucharilla para café solo. Café en moca. Cucharilla café con leche. Cuchara de postre. Cuchara sopera. Esto es una venencia. Tenemos otra por allí. Esto es lo que utilizan en los vinos de Jerez. Para meter. Sacar y luego... ¿Vale? Venenciar. Venenciar. Esto de aquí. V. Venencia con V. Esto que veis aquí. Antes era de pelo. De bigote de ballena. ¿Vale? Que era muy flexible. Guau. ¿También serviría para aceite o solamente Jerez? Para vino de Jerez se utiliza. Yo para aceite no lo he visto nunca. ¿Algo ha parecido así para los aceites? No lo he visto. Yo solamente lo he visto para vino de Jerez. ¿Vale? Solamente lo utiliza gente que lleva un gorro por dos. Si no llevas otro tipo de gorro, no te vas. Un chalequito. Un chalequito. ¿Vale? Vale. Molde para huevos. Que los hay también cuadrados. No los hay de formas. Creo que tenemos aquí una forma de mariposa. Para los huevos al plato. ¿Vale? Huevos a la plancha. La pala de huevos que decíamos. Un recoge migas. Un cazo. Para servir todo tipo de sopa. Jotax y demás. Un cucharón. Un cucharón. Sobre todo para si vienen de sacrandes y demás. Y arroces. Un pincho de un pincho moruno. Una cinta de espárragos. Le ponemos al cliente los espárragos blancos. Y le ponemos esto. El cliente lo coge. Se lo lleva a la boca. ¿Vale? Se lo lleva a la boca. Vale. Y esto. Lo voy a cambiar de lado. ¿Vale? Nos falta el puñal de ostras. Este es un cuchillo que se utiliza para cortar el parmesano. ¿Vale? Son quesos de grana que son muy duros. Entonces lo que hace es que metes, partes y giras. ¿Vale? Este es un mamalucho. Yo tengo uno más bueno ahí. Esto es un mamalucho de ostras. Pero tengo de ostras por ahí. Lo tengo que buscar. Que es también de madera. ¿Vale? Y es muy parecido pues a una puntilla de la corrida de toro. ¿No? Y ahora tenemos estas dos cosas que son pinzas de caracoles. Donde yo cojo el caracol. Y con esto, que si veis, tiene forma redondeada. Lo meto, lo saco y me lo cojo. ¿Vale? Es muy parecido, que no los he visto, a los tenedores que se utilizan para marisco. Lo único que los tenedores para marisco no hacen forma redondiana, sino que van lisos. ¿Vale? Y tienen como aquí una cucharilla, para cuando partimos las patas sacar los requisitos. Una bandeja para cambio. Un reposabotellas. ¿Vale? Lo ponemos en la mesa, ponemos encima la botella. Un sacabolas de helado. Y una huevera para la preparación de huevos para resolinos. Sobre todo para los ingleses. Pasado por agua, al minuto. Pasado por agua, ellos te dicen la cantidad de minutos que lo quieren. Y luego tenemos aquí los diferentes pasos que tienen los cubiertos hasta que son cubiertos. Esta es la base. Se parte de eso y se empiezan a planchar. Van cogiendo forma. ¿Vale? Luego va sacando el cuchillo sin nada. Se van puliendo, se van puliendo hasta que conseguimos las piezas. ¿Vale? Este, por ejemplo, sería para luego encajar aquí otra pieza. Y los otros. Esa otra pieza. ¿Vale? Que son dos. Y este es un monobloc. Es decir, esto es una sola pieza. Y luego hay otros que son varias piezas. ¿Vale? Una vez que le das toda la prensa, se queda la forma. Y lo mismo pasa con las cucharas y con los tenedores. Tenemos primero la forma. Le damos la forma. Y luego ya vamos puliendo los laterales. Y vamos consiguiendo. Mira, aquí ya hemos conseguido la forma del teveor. ¿Vale? Todo eso de a poco a poco. Y estas las cucharas tenemos. Empezamos por esto. Le damos ya más o menos la forma. Hasta que acabamos. ¿Vale? Corta ahí.